Área de una pirámide. Vamos a hacer una pirámide de base hexagonal. Ojo cuidado, pedazo hexágono que voy a dibujar. ¿Vale? Y ahora la pirámide tira para arriba. Me ha quedado un poco... No, está bien. ¿Veis la figura o no? Vamos a suponer que el lado del hexágono es 10 y la altura es 15. El área de esta figura será atención. Aquí hay que hacer dos cosas. Una que hay que hacer siempre que salga un hexágono que es esta. Para hacer el área tenemos que hacer el área del hexágono primero. Y luego de cada uno de los triángulos que se unen arriba para formar la pirámide. ¿Vale? Entonces, primera parte. Necesitamos el área de la base que es el área del hexágono. ¿Qué hago? Si esto mide 10 ¿Puedo calcular el área del hexágono que es una figura regular y por eso es perímetro por apotema partido de 2 su área? Pues, tenemos el perímetro pero la apotema no. Perdón, la apotema. ¿Podemos sacar esto? Pues sí. Porque el hexágono tiene 6 lados iguales y si tú divides en esto en 6 partes te quedas que cada una mide 60 grados. Si este ángulo mide 60 grados estos dos también tienen que medir 60 grados y por tanto son triángulos equiláteros. Es decir, que un hexágono está formado por 6 triángulos equiláteros. Y además el lado tiene que medir lo mismo que el radio. El radio es la distancia de un vértice al centro. O sea, que esto también vale 10. Por tanto, yo puedo coger este trocito este triángulo rectángulo decir, sé que esto mide 10 y esto mide 5. Así que puedo calcular la apotema usando Pitágoras. Esto es la primera parte. Las cuentas como ya las hemos hecho antes me voy a ahorrar el despejarlo. Esto sería 7,07. Esta es la primera parte. Y ahora la segunda parte es calcular porque aquí me lo dan lo más complicado posible. Paliar la parda. Ojo, cuidado. Para calcular el área de estos triángulos tengo que calcular esto. ¿Puedo calcular eso con lo que sé o no? Tengo que calcular esto. ¿Puedo o no puedo? Fijaos que esto es. Este triángulo está formado por la altura de la pirámide que es 15. y por esto. ¿Esto qué es? Que va de la mitad del lado al centro. ¿Qué es? No, la apotema. Es que va desde la mitad. Y la acabamos de calcular. Así que esto mide también 7,07. Así que puedo calcular fácilmente la altura de cada triángulo usando Pitágoras. Ya os digo que os podéis aprender la fórmula de memoria que también vale pero a mí no me gusta. A mí me gusta saber el porqué de las cosas. Yo puedo disfrutar de la belleza de la lluvia de estrellas y además saber por qué se produce. Puedo pensar que son estrellas que caen lo cual no es cierto o puedo saber que son motas de polvo de un cometa que atraviesan la atmósfera se calientan y forman esas estrellas fugaces. Y ahora que tengo todo puedo calcular el área total de la pirámide es el área de la base más el área lateral aquí la fórmula viene área de la base sería el área del hexágono que es perímetro que sería 6 por 10 por apotema que es 7,07 partido 2 y el área de los triángulos que es 6 veces el área de cada triángulo la base de cada triángulo es 10 por la altura que es 16,58 partido 2 esto es 709,5 centímetros cuadrados y todos los problemas que os van a poner son mezclas de todos de los conceptos que hemos visto en estos es lo que